Chua Me voy con mi guitarra Buscando los sonidos Del mástico lugar Donde he nacido Escucho en la charata Soltar su planimada Cuando se ve avanzar La mal lugar Hoy no cantan los grillos Y el que lo mato vale Y un cabrito dale Los gorales Un canto sin buen ruido Vale una sinfonía Y realmente el valor Del alma mía Me voy con mi guitarra Para mi amigo Poli Y su bebé que toca la guitarra en el campo ¡Vamos Matías! ¡Vamos! 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 y de alabar, y de alabar, y de alabar. Arrullo de Torcazar, la mar de esa chamumá, lamento de menfí, y la espesura. Oigo cantar los brillos, entre los mandos rares, de un cabrito balares, de los corrares, con cantos y murmuros, haré una sinfonía, que calme este dolor en el alma mía.